Eso es familia, estamos en vivo y arrancó el programa favorito del pueblo, esto es Puerto Rico Gana, el programa del pueblo y decimos todo el mundo familia, sí, 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 y ahora con ustedes el ex Alex DJ. ¡Viene, vamos arriba muchachos, vamos arriba, David, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Chino! ¡Ya para mí! ¡Puzo! Que venga la rubia y me enseñe el teque, que venga pa' la pista pa' bailar el teque, teque. ¡Dale, Sofía! ¡Está bien, Sofía! ¡Dándolo todo, dándolo todo! ¡Toma, entro! ¡El aplauso para nuestra modelo invitada, Sofía Girao! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Buenas noches, bienvenida! ¡Hola, hola a todo el mundo! ¡Qué hermosa tú estás, Sofía! ¡Bienvenida a Puerto Rico Gana! ¡Gracias por estar con nosotros, es un honor para mí tenerte aquí y te vas a quedar con nosotros en el programa, está bien, tú vas a ser nuestra modelo invitada hoy. ¡Claro, tu primer amor favorita del mundo entero! ¡Eso es, Sofía! ¡Gracias, Sofía! ¡Gracias! ¡Ave María Adolfo! Gracias, muchachos, gracias por estar aquí, muchachos, te veo ahorita, hoy, hoy celebrando el día mundial del síndrome Down, así que es bien importante para nosotros, y Sofía está con nosotros hoy, es nuestra modelo invitada en el día de hoy. Chino, ¿qué pasó? Hay que hablar de la casa de los famosos. ¡Tacho, esa casa está todo el mundo hablando en todos lados! ¡Está buenísima! Son como dos viejas chumbosas, ¿sabes? Están chismeando, ahí lo veo, lo veo. Es que está buena y tú estás en peligro, papá, deja que te cuente. ¡Tiro al medio, tiro al medio! Oye, Alex, la jefa de la casa le pone un reto a Patricia y a Serrat, donde tenían que decidir si dejar a la casa de los famosos sin tomar café a todos los habitantes o... ¡Sin café! ¡Sin café! ¡Muchachos! O dormir... Los que beben café todos los días, quítale el café para que... Es un dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Un dolor de cabeza? Un mal humor que va a hacer esto así. O decidir si dormían una noche en el cuarto fuego, una noche en el cuarto tierra, una noche en el cuarto agua. ¿Qué pasa? Ellas dicen que quieren crear el cuarto aire. Vamos a ver si eso se le da. Maripili tuvo una discusión con Ariadna donde ella le dice que no se haga la mosquita muerta. ¡Qué raro que haya discutido! ¡Qué raro! Que por eso se está juntando a Lupillo y Maripili siente que la van a nominar. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esta noche a las 7 es jueves de nominación. Y unos llegan... El enemigo de tu enemigo es tu amigo. ...con las metas bien claras. Si ni se me acerque a hablar. La Casa de los Famosos a las 7 por Telemundo. Nuevo horario, Alex. A las 7. Rapidito. Después que se ha acabado el programa, quédate aquí. El bloque de Telemundo no hay para nadie. Así que ya me invito a la Casa de los Famosos. Míralo un ratito. ¡No me veo! ¡No me veo! Es que... Infelices. ¡Guajito! ¿Qué pasó? Molesto que estoy. Pero mira, antes que nada, quiero mandarle un saludito a alguien que está aquí en el estudio. Quiero mandarle un saludito a Valeria Taiz de Aguadilla. Valeria, ¿dónde está Valeria? Valeria. De parte de un amiguito que se llama Jovan. Allá arriba, en el último allá arriba. De parte de Jovan. Valeria, levántate. Ahí está. ¡Acumulando puntos! Ahí está. Mire, ¿qué ha pasado, Guajito? ¿Cómo tú estás? Pues estoy bien chévere. ¡Pues yo estoy molesto! ¿Por qué tú estás molesto? Estoy molesto, bien molesto. Mira, tú sabes lo que pasa aquí cuando yo... Mira, estoy rosita como usted. Usted es rosita. Mira, estoy así, rosita. Pero yo tengo... Yo soy rosita porque yo naco rosita. Tú eres rosita porque te pusiste la ropa, José. Ah, que tú eres rosadito así, rosadito así. Los cerditos así, rosaditos. Ahí... Tú me estás mirando con malos ojos. No, 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 tranquilo. ¿Cogiste una librita? Sí, he cogido una librita. Mira, Ale. ¿Qué? Tú sabes que cuando nosotros fuimos al crucero... Sí. ¿Tú no compraste queso allá en San Martín? Sí, sí. Todos los puertorriqueños compran... ¿Compraste qué? ¿Cuánto tú compraste? Dos. Yo compré cinco. ¿Cinco? Yo compré cinco. ¿Usted lo compró para vender? No, y uno de ellos se lo regalé a Maripili antes que se fuera para la casa de los famosos. Ah, ¿le regaló un queso? Sí. Mira, le regaló un queso. Pero qué mejor que eso, si eso es bien romántico. Pues mire, yo... Le regaló un queso. Le regalé un queso y entonces estoy bien molesto porque en la casa de los famosos... Ajá. ¿Qué pasó? No, no, que... ¿Qué cosa que usted le regaló el queso a Maripili? Qué regalo tan peculiar, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero entonces que se lo quieren jobar allí en la casa de los famosos y eso sí que yo no puedo permitirlo. ¿De verdad? Y entonces, como tú sabes que... Bueno, Tatín compró como 25. Todavía Tatín está comiendo queso de allá. Para mí que Tatín lo compró para venderlo para adelante. Yo creo que sí. Sí. Pues mira el video que yo te digo que se quieren comer el queso de Maripili. Déjame ver. Esto es de nosotros. Y yo le cedí esto. Sí. Y esto es de... Eso para mí está súper claro. Ahora tiene que referir. Este queso estaba ahí, pues mira. Pongelo. A ti te lo joban. Mira, nosotros te lo... No, no, no eres la madre de Teresa de Calcuta. O sea, tampoco se trata de eso. No, es que tampoco quiero que María Teresa de Calcuta. No, por eso no. ¿Qué está peleando por el queso? Él ya se lo regaló a Geraldine porque aquella estaba peleando por el chabao queso. Y ese queso se lo compré yo para Maripili. Véngase ese. Aguasar, ese DLC, ese DLC. Ese DLC, señor de los cielos. Llegó, llegó, llegó. Qué peste a macho allá. Llegó el rey de los cielos. Dale. ¿Dónde está el metrano? Ay, a la madre que me parió. Ay, filó. Sí, mala mía. Me vuelve a asustar. A ver, limpiar. Límpialo, límpialo. Va a pasar el mapa ahora. En los pies, en los pies, porque no se case nunca. Ah, bueno, nunca ha tenido novia. Vamos ya, vamos ya. Todo en su lugar. Todo en su lugar. Oye, cómo se quedan las cosas. Eso yo me lo sé desde Kindle. Oye, Cuejito. Dígame, dígame. Oye, Ale combina con el mapa, ¿verdad? No, gelaje, no, gelaje. ¿Cómo está su vida, Fit? ¿Mi vida, Fit? Sí. Pues fíjate, prefiero, me gustaría ver si puedo rebajar unas libritas, porque cuando Maripili llegue y nos casemos, no me va a servir el traje. Ah, pues ¿sabes qué? Te puedo ayudar. ¿De verdad? Tengo dos entrenadores que te van a ayudar a ponerte Fit. ¿Dos qué? Dos entrenadores. Dos entrenadores. ¿Dos qué? Entrenadores. Mira, Ale. ¿Ah? Y tú diciendo que el tipo es malo. Él no es malo. Mira, me está ayudando. Mira qué bien. Gracias, güey. Mira el video, güey. Ese es mi hermano. Gracias. Vamos a ver el video. Eh, eh. Adiós. Eh. ¿Qué te parece a Maripili? Una. Vamos. Dos. Mira, nos está ayudando. Cuatro. ¿Con quién está ella ahí? Cinco. No he matado. Oye, mira, mira, qué confianza. ¿Y por qué ella le pone la manita? Está cogiendo fijao. Está cogiendo fijao. ¡Sigue siendo un cuerda basajo, güey! ¡Es más! ¿Cuándo vas a entender que Maripili no es pa' mí, güey? ¡Ay! ¿Qué pinta conmigo? ¡Aje, güey! ¡Arre! ¡Aje! Es que no me sale igual. ¡Aje, güey! ¡Arre! ¿Y sabes qué? Esta vez no se me va a olvidar. Tienes más cuando que el trineo de… ¿El trineo de quién? ¡Se me olvidó! ¡Es santa, es santa! El trineo de santa. Miren. Es pa' el de esa infeliz. Déjalo quieto, miren. Yo no peleo hoy porque hoy es jueves. Y los jueves yo no peleo. Pero qué cómoda se veía Maripili ahí… La manita en la cintura y todo. Entrenando. Siguiente. Ya estoy de mal humor. Vamos a los chistes mejor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a hacer una noche de chistes aquí. ¡Noche de chistes! ¡Vamos por noche de chistes, señores y señores! ¡Vamos a reírnos! ¡Eso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Seguro que sí! ¡Vamos por los chistes! Pero hoy tenemos auspiciador porque estamos pegados. Auspiciado por Casino Metro. Señoras y señores, hoy tenemos chistes. Gracias, Casino Metro. Gracias. Ustedes hablaron con Ismael. Bueno, yo no sé. Ni con Josi, ni con Liliana, nadie. Yo voy a cobrar, yo voy a cobrar algo. No, nada. No le preguntaron. Ismael, olvídate. Casino Metro, Metro, BetSysart, Ford Book, auspicia. Señores y señores, el premio. Vamos con el chiste. ¿Quién es el primero? Ariete es la primera. Ven acá. Tú sabes que Ariete es la que trae los mejores chistes aquí. Y ella nos llama días antes. Yo soy el mejor, yo voy a ganar. Bueno, Ariete, dale, vamos a ti. Que no se lo olvide. Público, ¿estamos listos para el chiste? Vámonos. ¿Qué dijo un gato cuando chocó su auto? ¿Qué dijo un gato cuando chocó su auto? Miau. ¿Y Andre, qué dijo? ¿Qué dijo? Miau. 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 Da bueno, da bueno. La madre. El chiste de él, el chiste de él. Ah, ¿viene a dar chiste? Dale. Y ahora con ustedes, el mejor comediante de todo Puerto Rico, SDLC. O sea, el Señor de los Cielos. Señor de los Cielos, adelante. ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? ¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo? No sé qué le dijo. No me mires, que me estoy cambiando. ¡Ajé, güey! Vaya, que qué bueno es. Aplausos, que está ganando. Está ganando. Está ganando. Está ganando el... Adolfo. ¡Vaya, papá! ¡Sí! Para, papá. Para, para, para. ¡Eh! Para, papá. ¡Eh! Todo el mundo... Bueno, 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 bueno. Está bueno ya ese relajito que ustedes tienen aquí. Póngasen a consumir, que no he visto a nadie comprando nada. Bienvenido, Sofía. Bienvenida, mi amor. Mira, este... Mira, ven acá, infeliz. ¿Qué pasó? Ardilla de monte, gallina culeca, iguana de palo, yagarete a mangle, caimán de pozo, cacatúa en peligro de... Bueno, ya no eres cacatúa, no tienes moña. ¡Le cortaron! Es una águila calva de Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Para qué vino para acá, cabe? Papá, vengo porque te estoy viendo y tú necesitas, ahora mismito, que lo que yo tengo. Tengo el viaje que tú necesitas, un viaje alrededor del mundo. ¿Un viaje alrededor del mundo? Alrededor del mundo, inclusive. No te puedo decir esto, pero te lo voy a decir. Sí. Es infinito. Las veces que tú quieras darle la vuelta al mundo, se la puedes dar. Miren, me encantaría porque... Y yo eso solamente es una membresía que te va a costar solamente 500 dólares. Lo quiero, lo quiero. ¿Y viajas al mundo todas las veces que yo quiera? Todas las veces, tú necesitas conocer el mundo. Lo tengo aquí. Tú necesitas... Lo tengo ahí, la. Ahí está lo que le haces. La imaginación infeliz. ¿Dónde está el boleto o el contrato? Para, 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 para. Tienes por la en el piso. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, dale la vuelta, dale la vuelta. Ahí. Eso es. Ya le diste la primera vuelta al mundo. Dale la... Hay que echarle un poquito de aceite, ¿viste? Y, espérate, ¿y cómo le doy la vuelta al mundo? Pues ya le estás dando la vuelta al mundo, infeliz. No estás viendo. Otra vez me cogeron de vos. Bueno, voy a una pausa, voy a darle la vuelta al mundo. Vengo ya. Eso es. ¡Adi, no te vayas lejos, Adi! Estoy por Europa. Mira. Oye, no se vea tú. ¡Adi, no se vea tú! 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 Con MetroBets logras tu jugada ganadora. Le damos la bienvenida a la gran familia Horsum a Puerto Rico. Gana, bienvenido a Horsum. Oye, mira, el tiempo de playa está a la vuelta de la esquina y no hay mejor manera de recibirlo que con una deliciosa hamburguesa en el pan de hamburger, brioche de Horsum, con su suave textura y sabor irresistible. Este pan brioche es el acompañante perfecto para tus hamburgueses. Mira, prepara ese barbecue y no te pierdas la oportunidad de hacer tus hamburgueses una experiencia deliciosa. Dale solo lo mejor a tu familia con el pan de hamburger brioche de Horsum. Búscalo ya en tu supermercado favorito. Pan de hamburger brioche de Horsum. Búscalo ya en tu supermercado favorito. Ave María, el brioche es espectacular. Me encanta. Mira este que tenemos aquí. Ah, yo tengo aquí, mira, que venga para acá el participante. Yo, gracias a la gran familia de Horsum, voy a regalar 200 dólares. Entonces tengo a mi amigo Eric, vaya al micrófono, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿de dónde vienes Eric? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y cómo vienes con una escuela, vienes solito o cómo? Sí, con mi escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Santa María del Camino. Santa María, ¿están por ahí? Muy bien. Eric, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo todas estas cajas que en cada una de las cajas vamos a poner un pan de Horsum. Mira, Eric, mira. Mira, este pan, tengo por aquí, Buzo, el pan Horsum, el club, ¿verdad? Es uno de ellos. Tengo aquí, por aquí, el pan sobao. Mira, Quique, lo tengo aquí, el pan sobao. Mira, ahí, el pan sobao. Tengo toda una gran variedad de panes. Este es el brioche. Este es el que vamos a conseguir ya mismo. ¿Ese es el jumbo? ¿Ese es el jumbo? Este es el jumbo. Tengo por aquí, Buzo, este es otro club. Ese es mi favorito para la merienda, definitivamente. Este es el clásico, de siempre, de toda la vida. Este es el Horsum, este es el pan sobao, el pan sobao Horsum. Tengo por aquí el de Mallorca. Este lo voy a probar ahora, este Buzo. ¿Para el desayuno o para el brunch? Mallorca, tengo Mallorca, tengo el pan sobao, el clásico y el de Mallorca. Ahora, Eric, ven acá. Mira lo que vamos a hacer. Ellos van a colocar, échate para acá, Eric, vamos para acá tú y yo a hablar. Mira lo que va a estar pasando, Eric, que es que ellos van a poner en todas las cajas. Ven acá, Eric, ven acá, vamos a hablar tú y yo. ¿Y cuántos años que tú tienes, pa? 18. 18. ¿Y cómo se llama la novia tuya? No, no tengo novia. ¿No tienes novia? Ven acá, que te voy a explicar algo. Mira, Eric, lo que pasa es que ellos, ellos le van a dar vuelta a las cajas. Y yo necesito, te acuerdas del brioche, ¿verdad? Que es el negro, el que tiene. Si tú consigues el brioche en una de esas cajas, yo te voy a regalar 200 dólares. ¿Está bien? Vamos. Te voy a dar dos oportunidades, gracias a mis amigos de Horsum. Vamos a buscar el brioche, que es el negro, que estaba en un momento dado por aquí, pero puede ser que ellos lo hayan cambiado. Puede que esté aquí, puede que esté aquí, 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 aquí. Yo no sé. Tengo 200 dólares para ti. Y el juego se llama ¿Dónde está? Vamos a conseguir el brioche. Te voy a dar dos oportunidades. Eric, ¿en dónde está el pan brioche de Horsum? Dale. Vamos a ver, vamos a ver. Dale. Puede ser que hayan cambiado las cajas, puede ser que hayan las movido de lugar. Cógete la primera. Te voy a dar dos oportunidades, Eric. Dale, voy a ti. Esa que está ahí. Tú dices que aquí está el brioche. Ok. Eric. A la una. Te voy a dar otra oportunidad después. Eric a las dos. Si no es, si es, te ganaste los 200 dólares. Eric a las... No. No estaba en Dios. Eric. Estamos en problema. Te queda una sola oportunidad. Todo o nada. Todo o nada. 200 dólares. Gracias a mis amigos de Horsum, la gran familia de Horsum. Eric. Buena suerte. Cógelas a que tú quieras. Dale. 200 dólares. Eric. Eric, ¿dónde está? Eric, pregúntale al chicle dónde está. Vamos con la dorada. La otra dorada, esa. Esta dorada. Esta que está aquí. La voy a cambiar. ¿Ah? Puedo cambiar, puedo cambiar. Sí, dale. Te voy a dar una ayudita hoy, Eric. Para mí que las plateadas, color plata, no son. O sea, que las platas no son. O sea, que las que son, ¿son cuáles? Las doradas. Es más, quíteme la color plata. Abre la plata. O sea, que tiene. Mira, las platas no son. Ok. Saquen las platas para los laditos. Saquen las platas para los laditos. Color oro para el medio. Ok. Ariel, tráemela. Ahora sí. Eric. 200 dólares. Cuatro cajas. ¿Cuál? ¿Dónde está el pan brioche de Holson por 200 dólares? Vámonos. Está en la... ¿En la cuál? Ponle la mano donde tú crees que está. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Eric. Esta que está aquí. Seguro, seguro. Ay, ay, ay. Eric, me tengo que ir. Eric, a la una. 200 dólares. Gracias a brioche. Gracias a Holson. Y su pan de jambé. Llega el brioche. 200 dólares. Y está el brioche aquí. Te lo lleva a la una, a la dos. Y a la... ¡Sí! Estaba aquí. Se llevó los 200 dólares, Eric. Felicidades, mi hermano. Y gracias a Holson. Gracias a Holson. Con estar con nosotros. Bienvenido a Holson. Eric, pasa por ahí para que te den los 200 pesos. Y ya yo estoy listo. Señores y señores, nos vamos con mis amigos de MMM. Oye, mira. Escúchame bien. Beneficiario de Medical Platino. Oye, tienes un solo bote para el beneficio de pejuelos y audífonos. Mira, escucha bien. En MMM, si utilizas uno, no gastas el otro beneficio como debe ser. Además, con MMM, obtienes el cuidado y los ahorros que necesitas. Llama y oriéntate. 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Llama y oriéntate. 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Venga el primer participante que se abra la puerta de oportunidad. Y nos vamos con los refranes. Fuerte el aplauso para Cecilia. Cecilia, ¿cómo está? Hola. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Bienvenida. Gracias. ¿De qué pueblo vienes? De Atorrey. De Atorrey. ¿Con quién andas por ahí? Somos de Golden Residence. Y ando con la maestra de las clases que nos dan de Zumba. Muy bien. Para personas mayores de 60 años. Perfecto. Muy bien. Eso está muy bien. Es que se le decís. Ahí estamos parte del grupo. Cecilia, vamos al mando. Mire, usted va a tener un minuto. Yo tengo completo el refrán. Yo le digo la primera parte. Usted la termina. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Comenzamos. Un minuto. El que tenga más refranes. Correcto. Se lleva los 200 dólares de MMM. Mira, la luz de adelante. Es la calumbra. Correcto. Barco grande. Ande o no ande. Correcto. Mira, no se sacan los. Paso. Próximo. Eres como el yagrumo. Paso. Próximo. Anad y la amarga. Un dulce. Correcto. Aquí pas. Paso. Próximo. No dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Correcto. Es mejor dar. Que recibir. Correcto. Mira, de cualquier malla. Sale un ratón. Correcto. Desde que se inventaron las excusas. Todo el mundo queda bien. Correcto. Tiene más sombra. Paso. No pidas peras. Si no hay entierro. No. Mira, probando es que. Se guisa. Correcto. Mira, cuando no está preso. Lo andan buscando. Correcto. El que hace un sexto. Cinco. Cuatro. Paso. No tires piedra. Dos. Uno. Tiempo. Hasta ahí, Cecilia. Pase por ahí. Si tu techo es de cristal. Próximo participante. Que se abra la puerta de oportunidades. Venga para acá, mi amigo. Con fuera de ti. Cabo y todo. ¿Su nombre? Jason Marquez. Jason, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice? Jason, Jason. Jason, eso es correcto. Jason, ¿usted viene con la escuela? Eh, con Frobe y Bilingual School de Aguadilla. ¿Estás maestro allá? Sí, soy maestro. ¿Maestro de qué? Maestro de matemáticas. De matemáticas. Jason, comenzamos. Si te la sabe, me la dice. Si no, me dice paso un minuto. Ya. Dice, mira, no te quejes y... Paso. Próximo. El burro. Paso. Próximo. Amigo es... Un peso en el bolsillo. Correcto. Calma, piojo. Que ya mismo te toca. No. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Correcto. Perro que ladra. No muerde. Correcto. La curiosidad. Mató al gato. Correcto. Hierba mala. Nunca muere. Correcto. El infierno está lleno de buenas intenciones. Paso. Próxima. Respeta. Para que te respeten. Correcto. El arreglo en la persona. Paso. Próximo. El pez que busca el suelo. Paso. Próximo. Más claro. Más claro. Ni el agua. No. Próximo. Los muertos al cajón. Dos. Paso. Uno. El que se viste de lleno. En la calle. Ok. Jason, pase por ahí. Lo hice muy bien, mi amigo. Cecilia, venga para acá. Cecilia de Golden Girls Fitness. Nos vamos bailando Zumba con MMM, maestro. Estamos listos. Hay una pausa. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. Nosotros pausamos, pero en Braga regresa al programa del Pueblo. No te despegues de tu programa Puerto Rico. Me gusta la gana. Ya tuve, mi hermano. Estoy aquí presente. Quiro Plaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas. Atendemos todo tipo de dolores. Cuello, espalda, problemas de discos, entre otros. Llámanos 787-294-2600. O búscanos en las redes. Quiro Plaza. Llegó el momento de la competencia de los graduandos. Mil dólares semanales gracias a NUC University. Mira, NUC te pregunta, ese llamado que tú sientes por la enfermería no espera, ¿verdad? Por eso en NUC University hemos diseñado nuestros programas de enfermería para que termines en menos tiempo y con la excelencia que solo una universidad acreditada te puede brindar en NUC, el grado asociado en enfermería. Puedes completarlo en 24 meses, hacer un bachillerato en ciencias de enfermería en año y medio y escoger entre diversas maestrías relacionadas a la enfermería que puedas culminar en solo un año. Sí existe una universidad que te prepara para el mundo de la enfermería con el nivel y rapidez que tú exiges. NUC University. Oriéntate en NUC.edu. Y si quieres participar en vivo con tu clase por esos mil dólares, solo envía la palabra graduandos al 787-420-9020. Dale, tómale una foto ahí al 787-420-9020 para que participes por mil dólares. Muy bien, y ya yo estoy listo. Quiero que leen un fuerte aplauso. Vienen de Iyauco, Puerto Rico, la escuela especializada en bellas artes, Ernesto Ramos Antonini, Iyauco, Cláudio Aurora. Tocas Azul. Bienvenidos, chicas. Vienen de la Escuela Santa María del Camino de San Juan, clase IREXVI. Bienvenido. Y la clase Legacy de Aguadilla. En el Domingo School. Qué bueno que están con nosotros, chicos y chicas. El que gane hoy, pase este domingo por esos mil dólares. Así que, ¿qué hay que hacer? Dar el 100% hoy. Recuerden que cada grupo, ustedes, se pueden ayudar entre todos antes de contestar. Así que, si ayudan entre todos, que para eso están juntitos ahí. Para que se junten y, obviamente, busquen la mejor contestación en su casa. Juegue con nosotros. Pásela bien. Señoras y señores, vamos a comenzar graduandos con los estudiantes. Vamos al Mambo. Vámonos con la historia. Yauco, comenzamos con ustedes. ¿En qué fecha? Silencio total en el estudio. ¿En qué fecha se descubrió a Puerto Rico? A. 12 de octubre de 1492. B. 19 de noviembre de 1493. C. 13 de diciembre de 1493. ¿En qué fecha se descubrió a Puerto Rico? La B. 19 de noviembre de 1493. Ellos dicen que la B. 19 de noviembre de 1493. Eso es. ¡Correcto! 19 de noviembre de 1493. Vámonos con la Escuela Santa María del Camino San Juan. ¿En qué fecha ocurrió el grito del Ares? A. 23 de septiembre de 1868. B. 13 de octubre de 1868. C. 21 de noviembre de 1868. San Juan. La letra A. Letra A. 23 de septiembre de 1868. Eso es. ¡Correcto! Aguadilla. Vamos. ¿Qué se conmemora en Puerto Rico el día 25 de julio? A. Día de la abolición de la esclavitud. B. Día de la constitución de Puerto Rico. C. Día de la independencia de Estados Unidos. Aguadilla. B. Día de la abolición de la esclavitud. Eso es. Incorrecto. Es día de la constitución de Puerto Rico el 25 de julio. Tranquilo, que estamos empezando. Yauco, vámonos. Anatomía. Silencio total en el estudio. ¿En cuántas partes principales se divide el sistema nervioso? A. Tres. B. Dos. C. Siete. ¿En cuántas partes principales se divide el sistema nervioso? Tres. Dos. O siete. La C. Siete. La C. Siete. Eso es. Incorrecto. En dos. Vámonos con San Juan. Santa María del Camino. Escuela. cuáles son los dos huesos del antebrazo a peroné y tibia ve radio y cubito se fémur y esternón la letra a letra a peroné y tibia eso es incorrecto en el radio y el cubito aguadilla vamos cuál es la capa más interna del corazón a epicardio p miocardio se endocardio cuál es la capa más interna del corazón a epicardio b miocardio se endocardio se endocardio eso es correcto yaoko vámonos ilustres de puerto rico quién es quién es el siguiente ilustre puertorriqueño a eugenio maría de hostos b ramón emeterio betances c jose de diego silencio total en el estudio a eugenio maría de hostos a eugenio maría de hostos eso es incorrecto era la vez ramón emeterio betances escuela santa maría del camino de san juan vámonos quién es el siguiente ilustre puertorriqueño a luís lloren torres benemesio canales c jose de diego silencio la letra b de traves benemesio canales eso es correcto aguadilla vámonos muchachos quién es el siguiente ilustre puertorriqueño a josé campeche p segundo ruiz belvis c juan morel campos la ve la ve segundo ruiz belvis eso es correcto geografía vámonos yaoko oh que hay un empate y hay que desempatar clases aurora gracias por haber estado con nosotros lo invito para una próxima pase a su lugar por favor chico duelo de eliminación san juan san juan vámonos química según la tabla periódica cuál es el número atómico del germanio a 32 b 37 c 35 silencio total duelo de eliminación germanio a 32 b 37 c 35 san juan la a la a 32 eso es correcto aguadilla voy con ustedes ronda de eliminación según la tabla periódica cuál es el número atómico del disprocio a 66 b 67 c 61 aguadilla aguadilla la c la c eso es incorrecto aguadilla gracias por estar con nosotros pase a su lugar san juan venga para cá usted se lleva los mil dólares mil dólares que vienen por esos mil dólares este domingo a darlo todo así que tienen la oportunidad de ganarse son mil dólares este domingo muchachos sigan estudiando sigan estudiando yo voy una pausa ellos son los que vienen por esos mil dólares este domingo vamos una pausa vengo ya no te despegues de tu programa favorito puerto rico gana en breve regresa disfruta de los mejores juegos entretenimiento bebidas y comidas en day van busters visítanos en plaza del sol bayamón y plaza las américas el lugar perfecto para tu grupo es day van busters llegó el momento de encuentre el par el juego de mis amigos de mcdonald's oye hoy estoy como para el no sé qué como comer my combo pues mcdonald's tiene justo lo que necesitas con el rico my combo tú tienes el poder de escoger entre un principal como el delicioso mcduo un rico más chicken o unos crujientes chicken mc nuggets de seis piezas y dos complementos por tan sólo 4 49 y si el antojo es grande puedes añadir más complementos como las mac papas regulares chicken mc nuggets de cuatro refrescos de 16 onzas o sunday plane por un dólar cada uno dale para mcdonald's y disfruta todo el poder de escoger que te da el my combo para papá papá me encanta dile si está súper oferta para papá papá me encanta encuentra el pal venga para acá los participantes rápidamente fuerte el aplauso para dylan venga para aquí y por acá tengo a louis louis vaya al micrófono ahí cómo está estoy bien de dónde viene de froben de classic legacy muy bien cómo se llama la escuela ah perfecto es una escuela full english bilingüe yes you speak english i do speak english yes okay very good a lo de alex a lo de él hay no speak english nada 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 ok entonces aquí tengo a dylan a dylan también vaya al micrófono bien esto como se llama tu escuela probé bilingüe school a también viene bailar muy bien mira muchachos mira lo que vamos a hacer écharse para acá dylan yo tengo la aquí nuestra nuestra área yo tengo 20 números verdad yo tengo 20 números y entonces detrás de cada número están los logos o los productos de mis amigos de mcdonald's en la pantalla tenemos la pantalla tenemos 20 números hay un par de cada uno por decirte hay todos dos papitas fritas dos refrescos dos big mac dos logos de mcdonald's por cada par que usted encuentre o te encuentre yo le doy 20 dólares o sea que los dos pueden ganar uno más o menos depende cuántos acierten está bien lo importante que se tienen que acordar lo que salió si no ganaron esa para la próxima saber dónde están las papitas dónde está el refresco está bien dylan empezamos contigo damos número el 1 el 1 va a quedar en el 1 juega en su casa mira en el 1 está el mic combo tú tienes el poder donde puede estar el otro mic combo el 11 el 11 bajo el 11 no hay está la coca cola louis vámonos el 10 el 10 el logo de mcdonald's donde puede estar ese otro logo louis el 7 7 hoy acuérdense acuérdense que ahí está el logo ok mi amigo vámonos vamos con el 3 vamos con el 3 ajá y el 15 el 15 el 15 ahí está la papita en el 15 louis mire louis piénselo bien uno de uno de esos dale el 20 el 20 el 20 ajá y cuál el 11 el 11 te refresco si tiene 20 vámonos número papá el 4 ajá el 4 que hay en el 4 ajá y el 7 ajá vamos a ver sí correcto el macduo el macduo mi amigo digamos un número 1 a la vez el 9 ajá con mic combo ese salió el 1 el 1 vamos a ver si es verdad sí tiene 20 dólares vámonos mi amigo vamos con el 16 16 16 y el 2 y el 2 va a ver si está ahí sí lo pegó el más chica el más chica mi amigo louis vámonos el 3 el 3 el 3 el 3 con cuál esos son los mac nuggets con cuál el 12 el 12 vamos a ver ay no no era vamos a ver mi amigo vamos a usted con el 17 el 17 vamos a ver el 17 y el 3 y el 3 no dale louis dame dame uno dale el 6 el 6 vamos a ver quién es el 6 ese salió salió el 10 el 10 el 10 no estaba el lobo vámonos número el 8 el 8 ajá que hay en el 8 el 14 el 14 sí el 10 el 10 louis piénsalo bien dale dame uno el 12 piénsalo bien el 11 ahí salió el ok ya cogiste el 12 con cuál el 6 con el 6 no vámonos mi amigo escoja escoja un número dale el 10 el 10 rapidito con cuál 19 con el 19 sí tiene 20 dólares mira louis escoja dos números dale el 3 el 3 esos son los McNuggets el 18 18 vamos a ver sí sí lo pegó dale muy bien vámonos mi amigo número escoge bien 5 ajá 13 13 no louis vámonos el 12 el 12 y el 5 el 5 dale como lo supo sí vámonos mi hermano rapidito vámonos dame un número el 6 el 6 ajá se salió el 17 vamos a ver sí mira más ahí muy bien ahí está vamos bien y último obviamente el 15 con el 13 por usted louis ahí está mira cada uno se llevó 100 dólares gracias mis amigos de mcdonald gracias louis pase por ahí 100 y 100 gracias a mcdonald pase por ahí oye y ahora ya yo estoy listo señores y señores nos vamos con mis amigos de selectos supermercados selectos mira escucha bien supermercados selectos vuelve con el nutri selectos prepara la fecha el sábado 6 de abril en el museo del niño en carolina ve con tu familia y disfruta de diferentes actividades como casas de brincos show de payasos personajes de atención atención zumba pintura premios y mucho más los esperamos desde las 9 de la mañana entrada gratis y también consigue productos de gran calidad al mejor precio en donde supermercados selectos que venga para acá nuestra modelo invitada hoy que linda vamos a recibir el primer participante venga para acá que venga el primer participante venga para acá mi amiga venga para acá fuerte el aplauso para Gichalia 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 ¿dónde viene? de San Juan de San Juan Gichalia ve acá ve acá para acá ok Gichalia hay 4 yogur arriba y 4 yogur abajo yo necesito que tú pares cada yogur fresa guineo con fresa guineo el fresa con fresa el vainilla con vainilla y vainilla con vainilla igual que con los números el 2 con el 2 el 1 con el 1 el 3 con el 3 está bien ahora mismo ahora mismo no hay ninguno que esté pareado no hay ninguno yo tú muevo los 4 los 4 lo pongo en una posición donde no esté yo tengo 400 dólares cuando termine me dice ya vámonos ah ya mi amiga en este momento hizo 2 correctos gracias por haber participado pase por ahí mi amor venga para acá la próxima participante fuerte el aplauso para Edmari Edmari ¿cómo estás mi amor? ¿estás bien? bien ¿de dónde viene? de Yauco Edmari lo mismo para ti Edmari para ti va a ser más fácil ganarte esos 400 dólares porque mira lo que pasa de esos 4 Edmari de estos 4 hay 2 que están donde van y 2 que no están donde van o sea que que yo haría si fuera tú tienes más posibilidades que hicieras dos movimientos uno por un lado de otro para otro cualquiera que tú quieras hay 2 que están donde van buena suerte me dices ya cuando termine 400 dólares gracias a mis amigos de Selecto puso más detalles en selectospr.com ya Edmari gracias por haber participado no hay ninguno uno solo en ready pasa por ahí Edmari mira nosotros nosotros vamos una pausa yo sigo aquí Puerto Rico gana estoy con nuestra modelo que baila nuestra modelo eso vengo ya estás hermosa Miramar House Restaurant y Miramar comida criolla música en vivo amplio estacionamiento abierto a los 7 días somos Pen Lovers visitanos para reservaciones 787-671-4046 miren sabían que pueden venir a pasarla bien a Telemundo tienes parking compartes con nosotros y también tienes la oportunidad de jugar solo debes enviar por texto la palabra público al 787-420-9020 y se van a estar comunicando para que participe aquí con nosotros y ahora es el saludo de Tatín pero primero le quiero enviar un saludito a mi papá y a Cristian Daniel que él cumplió años así que un besito para los dos cambió el nombre ahora es la sección de Stephanie saludos a Luis y Mario de Guayanilla María Correa de Recibo Angel de San Sebastián Miguel de Florida Luis y de Coamo tenemos por acá a Noa Peña que cumple 7 años de Guayaba Judy de Florida y recuerden que en octubre vamos para el crucero celebrando los 50 años seguimos con Alex DJ y ya yo estoy listo señoras y señores nos vamos por esa planta de tu planta PR.com mira ya es hora de que tomes decisiones ante los constantes apagones no pasen malos ratos protege tu casa apartamento o negocio con las plantas eléctricas o baterías solares de tu planta PR.com tenemos financiamiento y garantía que necesita llama para saber que equipo necesita no compres hasta orientarte con los expertos de tu planta PR.com llámanos y te ayudamos 787 251-3131 tu planta PR.com y que siga la fiesta hola como tu estas bien cual es tu nombre Brenda como Brenda Brenda estas bien si bien mira María ven para acá bienvenida como se llama el grupo síndrome op camp cuénteme que hacen bueno nos dimos la tarea en el mes de junio de hacerle un campamento a nuestros jóvenes con síndrome down en propósito nuestra área está acarrecio de muchas actividades y decidimos pues unir el pueblo de Quebradilla Isabela Arecibo y Brenda está loca por venir y Brenda es fanática de su programa de verdad y Brenda nos pidió mira Brenda Brenda ok Remondi Brenda yo sabía que tú venías para acá dame 10 segundos espérate maestro yo sabía que Brenda venía para acá Brenda ven para acá conmigo vente ven acá Brenda vente acá María ay Brenda siéntate aquí conmigo María ven al otro lado Brenda entonces tú eres fanática de Puerto Rico Gana sí todos los días todos los días sí y te gusta todo de Puerto Rico Gana sí sí a mí me dijo un pajarito que tú eras fan de Puerto Rico Gana sí es María sí le encanta mucho el programa y es fanática tuya dice Alex DJ es mi ídolo de verdad sí tú me quieres mucho sí mira pues yo te tengo un regalito a mí me dio un pajarito que tú querías algo importante de mío que es algo que yo uso todos los días y un amigo mío me ayudó a hacer algo bien lindo para ti oíste que es de nosotros de Puerto Rico Gana es con mucho cariño y te voy a regalar el micrófono de Alex DJ Brenda ¿dónde lo enseño? Brenda mira el micrófono de Alex DJ y gracias a Dani a DJ Dani que nos ayudó con esto así que este micrófono es tuyo el de Puerto Rico Gana este para que tú cantes en tu casa y estés con nosotros ¿está bien? dame un besito bendiciones que se cumpla tus sueños al terreno de nieve como mañana Dios lo bendiga ya tiene micrófono rojo